Los resultados de las elecciones para diputados plurinominales se definirán... Uy, desde Londres me informan que un artefacto desconocido ha explotado las afueras de la ciudad. Repito, Londres está en estado de emergencia. Se desconoce la naturaleza del accidente. Esto podría ser la peor catástrofe de la humanidad. Los resultados de la ciudad y maíz, los maldolores sonidos. La ciudad y maíz. Los resultados de los resultados de la ciudad y maíz. Con la fuerza de 30 zonas y oz 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 y a la la unida vacía, los datos del accidente que terminaron las muestras de la ciudad. El accidente estrobinó en las espacias de las unidadas y las negras, las muestras las muestras en la tarjeta, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí fue. ¿Cómo es que estás tan seguro? ¿Cómo es que estás tan seguro? ¿Cómo es que estás tan seguro? Este es el último lugar. Aquí tiene que estar. ¡Suscríbete al canal! 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 No pienso irme sin ti. No quiero eso. ¿A qué le tienes miedo, eh? Solamente van a ser unos meses Necesitamos el dinero Pero es Londres Está muy lejos ¿Quieres ofrecer algo más? No, muchas gracias Con permiso ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué te tengo que decir? No te vayas Es en serio No te vayas Estás haciendo el hombre más feliz del mundo Es por eso que no puedo ir Tengo que ir al doctor Tengo que hacer un estudio No, 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 tranquila, tranquila, tranquila No te preocupes Mira, yo voy a Londres Tengo... Tengo que ganar el dinero que tengo que ganar Y me regreso aquí contigo Para no volverme a separar de ti Los vas a olvidar No... ¿Cómo crees que los voy a olvidar? Además, necesitamos el dinero Para... Para comprar todo lo que necesitamos Y... Y para el pequeño Ezra Pequeño Ezra Sí, ¿o cómo quieres que se llame? Ah... Jimena Mario Jennifer No, le pondremos Julián 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 Sabes lo que acabas de hacer Estaba a punto de decir su nombre No puedo recordarlo Mañana seguiremos buscando Estaba aquí Yo la vi ¿Dónde está? ¿Dónde te la llevaste? ¿Eh? Pero si yo acabo de entrar ¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué siempre haces esto? ¿Dónde está? Si no nos vamos ahora Nos van a encontrar Y no podremos seguir buscando mañana ¿Mañana? Me dijiste que este era el último lugar Es que acabo De recordar Que la vi en otro lugar ¿Dónde? En otro restaurante Tú eres el único Que me ayuda a recordar Sergio Yo soy un niño No puedo recordar No puedo recordar Su nombre No sé Dónde está Mi Esther Mañana seguiremos buscando Pero No hay otra cosa Que podamos hacer Ey Ey Ya tenemos que irnos Ven Memor notably ¿Akey? Seמן Hoaux ¿Es que voy a irnos No hay otra cosa Si bien No hay otra cosa Lo 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 Gracias por ver el video. 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 Oye, oye, ¿la conoces? No. Pero la he visto. Si quieres, puedo ayudarte a buscarla. ¿Sí? ¿Ven? Ven. Me llamo Sergio. ¿Y tú? Me llamo Julián. Me llamo Julián. Me llamo Julián. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?